Se trata de María Ángeles Molina, conocida como la Angie La Fría, una mujer que pensó que había cometido el crimen perfecto al matar a su amiga Ana Páez hace 10 años, pero ni mucho menos fue así. Angie lo había planeado absolutamente todo, se creía que lo había planeado bien hasta que las pruebas se volvieron en su contra, como por ejemplo una póliza de seguro como esta que están viendo. Es una de las muchas pólizas que ella suscribió a su nombre y que falsificó para robar el dinero de la víctima, para robar el dinero de su amiga Ana. Esta noche, desde este plato detrás de la pista, precisamente... Como Angie planeó lo que ella pensaba que iba a ser el crimen perfecto. Durante dos largos años suplantó la identidad de la víctima para suscribir a su nombre, préstamos bancarios y pólizas de seguro como esta por valor de un millón de euros. Al parecer la noche del crimen ellas cenaron juntas y en un momento dado Angie durmió a su amiga Ana con cloroformo para después cómodamente asfixiarla. Depositó el cuerpo de su amiga en un sofá como este, la desnudó e impregnó con semen tanto su vagina como su boca y después cubrió la cabeza con una bolsa de plástico y la ató con cinta aislante para así asfixiarla. Ella lo que pretendía era mostrar un crimen pasional, como si el juego se le hubiera ido de las manos. Pero, atención, porque la policía enseguida se dio cuenta de que la escena estaba manipulada. En efecto, dos gicolos declararon en el juicio que Angie les había dado 200 euros por eyacular en un tarro. Ese mismo semen fue el que se encontró en el cuerpo sin vida de Ana. También, en la escena del crimen, se vio como al lado del cadáver había una peluca como esta. Fue el último movimiento que hizo Angie suplantando la identidad de su amiga Ana. Lo grabaron las cámaras de una sucursal bancaria, donde ella fue a hacer unos movimientos haciéndose pasar por Ana. Pero su novio, el novio de Ana, de la víctima, dijo, no, esa chica no es mi novia, esa chica es Angie. Y el novio de Angie, además, le dio a la policía el DNI y el pasaporte que Angie había escondido detrás de la cisterna del cuarto de baño de su casa. Angie siempre ha negado los hechos, pero las pruebas como estas demostraron que, efectivamente, ella tiene que seguir pagando, como está haciendo, por un crimen que no fue tan perfecto como ella pensaba. Un asesinato que hoy vamos a analizar en Tras la Pista con Carlos Cuadrado, que es criminólogo perfilador y con el que vamos a hablar precisamente de la mente de Angie La Fría. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Gracias por venir a Tras la Pista. A vosotros. Estamos viendo a una Angie absolutamente fría, despiadada, capaz de matar a su mejor amiga por dinero. Sí, bueno, es un perfil de psicópata, como dicen los propios psicólogos que están en prisión tratándola actualmente. Y bueno, ya conocemos que hay antecedentes en los que parece ser que también pudo matar a sus padres o incluso a su ex marido. Hay indicios que están recibiendo algunos casos relacionados. Es verdad que hace 20 años su marido murió en extrañas circunstancias, se determinó que había sido suicidado y que se había suicidado y parece ser que puede haber indicios de que haya sido ella, pero ese caso parece que ya está complicado de reabrir. Pero vamos a centrarnos en el caso de la muerte de su amiga Ana, donde hemos visto que utilizaba una peluca como esta para hacerse pasar por ella. Vemos, por ejemplo, una bolsa similar a esta que es con la que acabó con la vida de su amiga, ¿no? Asfixiándola. Sí, porque normalmente estos perfiles son personas muy egocéntricas, tienen un ego bastante subido y en búsqueda del crimen perfecto cometen esos pequeños errores que los expertos detectan. Bueno, la peluca es un intento burdo, a veces de pasar por ella es evidente que ha habido 4 o 5 testigos que la han reconocido incluso yendo con la peluca al propio banco. Entonces es una aberración lo que ha estado haciendo. En cuanto a la bolsa, he intentado simular la asfixia, no está claro si ha sido una asfixia por la bolsa o ha sido una asfixia mecánica, es decir, que haya podido estrangular. Los datos de autopsia no han sido publicados, entonces ahí no podemos terminar mucho. Sí es cierto que se pudo contrarrestar, que había unos restos de coloformo, por lo que es posible que envenenara o que intoxicara a su víctima para que perdiera la conciencia o para que estuviera más vulnerable de cara a estos hechos. O sea, realmente el dormirla no era más que un hecho para que fuera más fácil acabar con su vida. Sí, parece ser que se lo estuvo administrando en una bebida que tenía en la nevera, en Coca-Cola concretamente, en un refresco, vamos, y pues eso, produce un malestar hasta que produce la inconsciencia, que es lo que intentó ella cuadrar en su escena perfecta. Esa noche del crimen cenan juntas, que es cuando le suministra el cloroformo diluido en la Coca-Cola, seguramente. ¿Cómo sería esa cena? Es decir, estando con su amiga a la que sabe que va a matar. Pues cenando con un psicópata es una cena absolutamente normal, son personas muy encantadoras y realmente no hay diferencias. Un rasgo de personalidad que tienen dos de cada diez personas aproximadamente y no son detectables, están infiltrados, digamos, entre nosotros. O sea, ella cenaría con su amiga como hubiese podido cenar cualquier otra noche que no estuviese planeando el crimen. Perfectamente, sí, sí. No es posible detectar nada en ese momento, ¿no? En ese caso, no. A todo lo pasado todo el mundo dice que había indicios y demás, pero pasa con otros casos de otros psicópatas recientes también en España, pues que la gente no veía nada raro. Y realmente es que no se detectan, son muy difíciles. Hay un hecho que es muy significativo, que es cuando Angie les paga 200 euros a unos gigolos para que eyaculen en un tarro. Porque va a simular una escena de crimen sexual, ¿no? Sí, bueno, es un... Una orgía. Una orgía, realmente, por desconocimiento quizás de ella y tomándolo como insulto quizás a los profesionales forenses que tenemos en este país, evidentemente ese intento de manipulación de una escena de crimen ha quedado destapada en el momento. Según se ha visto, en un examen macroscópico no encajaba nada de lo que estaba puesto ahí. O sea, que realmente ella se creía que estaba planificado todo muy bien, que era una mujer inteligente. ¿Tú crees que realmente no es tan inteligente, que esta maniobra es una maniobra burda para despistar a los investigadores? No tan inteligente como ella pensaba, pero sí se considera más inteligente que la policía y que los investigadores y que evidentemente los médicos forenses que han intervenido en este tipo de situaciones. Angie la fría, es el mote con el que denominan a esta mujer. ¿Realmente es así? Sí, tiene un egocentrismo patológico, no tiene nada de empatía, lo que son sentimientos lo dejan completamente de lado, lo único que tienen es una buena imagen social, pero evidentemente lo que son sentimientos y emociones queda totalmente fuera, por lo tanto sí entraría como persona fría. ¿Todo por dinero? Por dinero, por el interés que sea, a veces no es solo dinero en este caso, parece ser que sí, porque había una póliza millonaria, pero podría haber sido por cualquier otro elemento, podría haber sido por custodia, podría haber sido por otra amistad, por otra pareja, en este caso ha sido por dinero. A pesar de haberlo planificado todo absolutamente, hasta el punto de que les hace eyacular esperma a un dos gigolos, ¿el crimen perfecto no existe? En teoría el crimen perfecto es aquel que se culpabiliza a otro, entonces pudiera ser que esta persona cometiera un crimen perfecto anteriormente, pero en este caso no ha existido crimen perfecto. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Por trazarnos el perfil de esta mujer, muchas gracias.